El IBEX 35 cierra esta jornada con una caída del 0,15% pero mantiene el nivel de los 10.300 puntos. En lo que va de semana ha ganado un 0,63% y en el acumulado del año se revaloriza un 10,3%. El valor más alcista de la sesión ha sido Grifols con una subida del 2,31% acompañado de Aena y Amadeus. En el lado de las pérdidas cabe señalar el comportamiento negativo que ha tenido Repsol que ha bajado un 1,27%. También cabe señalar que Gamesa y Viscofan le han acompañado en las caídas. Mientras que los pesos pesados del selectivo español como Telefónica, Inditex, BBVA, Iberdrola y Santander también han tenido un comportamiento negativo. En el mercado continuo, Avengoa se ha revalorizado hoy un 29,85% y continúa su escalada de un 125% en lo que va de año. La compañía sevillana espera que en los próximos meses haya una ampliación de capital. Wall Street cotiza a media sesión con un signo mixto y esta noche se debatirá otra vez si se aprueba o se reforma la ley sanitaria conocida como el Obamacare. El euro sube un 0,27 respecto al dólar y el petróleo también cotiza en signo mixto por debajo de los 50 dólares por barril.